Y el guirán se golpeó el puente Solo que no se cae la temprana Es el que avanza, ten un poco de esperanza Todo sanará, todo pasará Dale tiempo al tiempo No quedará el ardor y quedarán buenos momentos Hay que estar atento Hay que ser prudente Pero a la primera chico no enseñar los dientes Todo tiene fecha de caducidad Sabes que algo bueno va a llegar y va a pasar Bye, tiempo al tiempo al final Mi lamento se hundirá Mientras tanto relato los sentimientos que hay detrás Y una persona atrapada en la sociedad Ocultada por quien manda y se intenta expresar Que cualquier cual final mi lamento se hundirá Mientras tanto relato los sentimientos que hay detrás Y una persona atrapada en la sociedad Ocultada por quien manda y se intenta expresar La gente en la familia abandona La clara sin demora Me rodea y eclosiona Mi persona le derrumba Yo tener objetivos que se cumplan Y te ayuden a elevar Y a la cumbre lo abrazar En la lumbre interior de la historia No mejora el sabor antecesor del ardor Es la clara opinión de un humilde escritor ¿Qué? Anclado en los desechos de provechos que no aprovecho Y si vuelvo a hablar de mí ¿Y por qué? Necesito endulzar el hadamardo de esta miel Sentido por no ser y al revés sin querer He llegado a ser quien no ha sabido ser Y ahora el personaje se desearlo de la vida Somos todos Uno que atiende y otro se entiende El pulso yo soy yo ¡Faro! Es como un recuerdo A aquel con el mayor respeto Que seduce con su espejo Tiempo al tiempo al final Mi lamento se hundirá Mientras tanto redacto Los sentimientos que hay detrás De una persona atrapada En la sociedad Ocultada por quien manda Y se intenta expresar Tiempo al tiempo al final Mi lamento se hundirá Mientras tanto redacto Los sentimientos que hay detrás De una persona atrapada En la sociedad Ocultada por quien manda Y se intenta expresar ¡Bye!